Finalmente el tema de la deuda, de la parte de egresos, del presupuesto de egresos. Estamos buscando 81 mil millones de pesos. No tiene una elevación presupuestaria alta respecto al año 2021. Incluso pudiera juzgarse de que ni siquiera inflacionaria. Sin embargo, de cualquier forma estamos hablando de que la conformación presupuestaria del gobierno estatal no cambia conforme a la historia. Vamos, de nueva cuenta, son gobiernos que vienen operando igual financieramente por décadas y no hay una reconformación. Y es la misma crítica que le hemos realizado al gobierno federal en donde habla de un cambio total, una transformación y finalmente sigue operando con un presupuesto estructurado de manera relativamente similar con la salvedad de algunas cosas que han ido en detrimento del desarrollo del país en lugar del avance. Bueno, en el Estado yo no sé si vaya a pasar eso. Espero que no. Pero bueno, lo cierto es que encontramos de manera relevante ciertos gastos notorios. 26 mil 200 millones de pesos para el poder ejecutivo que incluyen dentro de ellos 4 mil 300 millones para la Secretaría de Hacienda, 5 mil 900 millones para la Secretaría de Educación, 3 mil 700 millones para la Fiscalía General, 7 mil 300 millones para pagar deuda. Esa deuda cara que aducen y es cara, pues habría que ver cómo lo van a bajar realmente. Y 1 mil 600 millones para la Secretaría de Seguridad Pública. Es un tema a considerar. Sí, simplistamente podemos ser comparativas y no entender por qué se gasta X o Y en cada dependencia, pero a mi criterio sí hace falta un análisis más profundo para reestructurar las finanzas de una entidad como el gobierno estatal. El poder legislativo se lleva a 737 millones de pesos, 100 millones de pesos más que el año pasado. Habrá que ver en qué se va a gastar. Van a hacer mejores estudios, van a exigir que se hagan mejores estructuras presupuestarias. No lo sé. Poder judicial, 3 mil 47 millones de pesos y sin haber profundizado en el análisis, entiendo que no hay recursos para la asignación de la parte laboral que tanto nos ocupa respecto al Tratado de México, Estados Unidos, Canadá y la entrada en vigor de la reforma constitucional de Juzgados Laborales, que ya tendrían que ser en este año la entrada en vigor para Chihuahua y entonces habrá que ver cómo van a entrar en vigor. Más mantener todavía la estructura administrativa de las juntas de conciliación porque hasta que no se acaben los juicios que tienen vigentes no van a desaparecer esas juntas. Así que es un gasto importantísimo el que tiene que enfrentar el Poder Judicial del Estado para estos efectos y yo no sé si este presupuesto está planteado para ello. Y por otra parte, en una plática que tuvimos con la magistrada titular del Poder Judicial del Estado, por medio de Coparmex aquí en Juárez, pues nos hablaba de que su interés es llevar en su gestión al trabajo del juicio en línea. Pues yo creo que este año va a tener que ser teórico porque en 2022 no se ve que haya recursos para poder apuntalar esos objetivos o tendrá que haber redistribuciones que en su caso puedan provocar descubrir otras áreas necesarias de gasto ahí en el Poder Judicial. En organismos descentralizados, perdón, 33.900 millones de pesos, donde destacan otros 13.587 millones de pesos para servicios educativos. Ojo, había 5.900 millones de pesos para Secretaría de Educación a los que se le suman 13.500 millones de pesos para servicios educativos. Perdón, recordemos que el Estado tiene una peculiaridad también de este mal convenio de coordinación fiscal federal, en donde la federación le asigna muchos recursos, pero le asigna muchos gastos del sistema de educación. Y entonces te encuentras a un escenario en donde realmente tienes, pues básicamente los recursos que recibes excedentes gastados en educación. Y dirás, bueno, pues está bien gastar en educación. Pues sí, pero yo creo que se gasta muy mal o con mucha negligencia porque no evoluciona y al contrario, aparentemente involuciona. Entonces hay un tema a considerar, pero no para sancionar presupuestariamente, sino para reenfocar adecuadamente este gasto. En materia de salud, también tenemos una Secretaría de Salud en el Poder Ejecutivo con 80 millones de pesos, pero un servicio de salud de Chihuahua con 5.700 millones de pesos, en donde se movilizan los recursos para precisamente brindar los servicios de salud, sobre todo en los hospitales generales. Instituto Chihuahuense de la Salud, también otro añadido, pero más de atención a mi entender del gobierno, 1.500 millones de pesos. La Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Chihuahua, 1.600 millones de pesos. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 1.671 millones de pesos. Yo no sé los alcances de cada escuela, pero a mí me parece que la UACJ tiene mucho más número de alumnos. Y bueno, pues habría que evaluar ese tema, por qué son empatados los presupuestos, cuando no necesariamente son empatadas las obligaciones. Pensiones civiles del Estado de Chihuahua, que cabe mencionar al respecto a las universidades. No conozco estructuralmente sus presupuestos, pero sí tengo el entendido de que la Autónoma de Ciudad Juárez tiene muchos más alumnos. Digo, nada más pensando en su tamaño de ciudad, es lo más lógico, ¿no? Pensiones civiles del Estado de Chihuahua, 5.600 millones de pesos. El tema de pensiones, renegociado durante el sexenio de César Duarte, seguirá siendo pesado. Digo, conforme más se vayan pensionando los trabajadores, pues obviamente va a tener un costo. Y como no hay una aportación sustancial del patrón gobierno y del trabajador, pues se termina cargando al presupuesto de gobierno final esa parte, ¿no? Fideicomisos estatales. Ah, y por cierto, bueno, con la lógica de que cada vez vivimos más. Oye, sí, COVID y algunas otras cosas graves de enfermedades, pero estadísticamente cada vez vivimos más y pues obviamente se retiran temprano. Es un tema interesante, por lo menos, sino la base de la crisis de crisis que en un futuro viviremos y no muy alejada. En el país. Fideicomisos estatales, 4.500 millones de pesos, destacando el fideicomiso del programa de carreteras de 3.500 millones de pesos. Y para los municipios, 12.000 millones de pesos otorgados por los estados, más las aportaciones federales. Eso integra los 81.300 millones de pesos de presupuesto de egresos. Esta parte normalmente es poco factible de analizar, más allá de las ideas generales de comparar estos números entre secretarías o entre dependencias y buscar austeridad de donde quién sabe si se puede hacer. Es importante analizar a fondo las cosas. Mucho de la estructura presupuestaria de nuestro país, en todo el país, todo gobierno federal, estatales y municipales, están convertidos al gasto corriente por la mala estructuración gubernamental como se encuentran, por las malas negociaciones con los sindicatos. Vamos, estamos en una época, tecnológicamente hablando, que podríamos automatizar una gran cantidad de cosas que hacen los trabajadores al servicio del estado. Obviamente eso implicaría despidos. Obviamente eso implicaría, se denominan liquidaciones. Y esto trae consigo y como consecuencia temas muy complicados que políticamente y hasta socialmente podrían generar conflicto. Pero poco a poco hacerlo y sobre todo ir eliminando toda la generación laboral de confianza que se genera recurrentemente en la parte gubernamental con cada sección que cambia, pues ahí hay un tema a discutir. Pero bueno, esa es una de las ideas. Y las otras están más vinculadas a la infraestructura con respecto a APPs para que sea más funcional la obra, aunque el gobierno de manera directa no sea titular absoluto de la obra, sino tenga que compartir las ganancias. De esa manera se comparten los riesgos también. En fin, ideas al presupuesto de egresos genéricas que no necesariamente tienen aplicabilidad plena y tampoco podemos juzgarlo nada más de manera absoluta en función de pensar que haya una posición total de subsanación de los problemas. Ahora, el tema COVID, si quisiéramos pensar que la parte de salud está incrementando, es el gasto de salud contra la educación, por ejemplo, que se hizo esa comparación en el programa. Pues sí, es importante que atendamos el tema COVID, pero también es importante reconocer que finalmente si la federación autoriza cosas, no podemos avanzar mucho en el tema COVID. O sea, por ejemplo, el gobierno de Estado podría destinar recursos para vacunas, pero sucede que el gobierno de Estado no puede comprar vacunas. El presidente iba a decir que sí, pero la COFEPRIS no los autoriza. Entonces, simple y sencillamente no tenemos capacidad de resolver la problemática de manera independiente. Entonces, pues ahí hay temas a considerar más profundamente, pero pues ya está esto probado, vamos a ver cómo ejerce la función, pero a mi entender no va a cambiar mucho el destino de cómo operar estas cosas hacia adelante.